A Santiago voy ligero caminando Voy con mi paragüitas con si la lluvia me va mojando A Santiago voy ligero suspirando Por mi niña carmel la tengo, pues que la me está esperando Con su rinco mojando las luces no vayas se frenando Con el de mi cariño se muere a mi cariño y se supo llegando A Santiago voy, a Santiago voy Como un peregrino por el camino de la ilusión A Santiago voy, a Santiago voy Y por mi cariño la tengo, pues que la hay pero mío ¡Ay, mila提 gasto! ¡Ay, la, 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 la ¡Mampeamos! De Santiago vengo, de Santiago vengo, más y más felicidad, es lo que ahora tengo, es lo que ahora tengo, me regreso a casa, vengo de Santiago voy, de Santiago vengo. ¿Qué importa si el camino, fuera largo y solitario? ¿Qué importa si la lluvia, retrasó mi itinerario? Si cada gota de agua que caía en mí, se transformaba en cuenta de un rosario. ¿Qué importa si mis pies se humedecían con el agua, caminando a través de quebradas y montañas? Si cada gota de agua que caía en mí, se transformaba en cuenta de un rosario. De Santiago vengo, de Santiago vengo, más y más felicidad, es lo que ahora tengo, es lo que ahora tengo, me regreso a casa, vengo de Santiago voy, de Santiago vengo. Vengo de Santiago voy, de Santiago vengo. Oye la charla es con Big Bang. Los días y hace meses, los meses, años, los años, siglos, y el tiempo va cambiando, valles y montes, mares y ríos. El cambre caudaloso, formó bancos de arena. En la ría de Noya que ha sido el puerto de Compostera. En la ría de Noya que ha sido el puerto de Compostera. No sé qué harán ahora los marineros que antes pescaban, allá por Monteloro, por Finisterreo, por la Lanzada. Daba gloria de Noya que ha sido el puerto de Compostera. Daba gloria de verlos, cuán sus alberquillas blancas. Marcas que el tiempo pudre, porque sus rías no tienen agua. Marcas que el tiempo pudre, porque sus rías no tienen agua. Sí. Marcas que el tiempo pudre, porque sus rías no tienen agua. Gracias por ver el video.